bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este es un excelente día para romper cerebros como decimos en lo que es el desarrollo de casos tanto de matemática como de física el día de ahora pues vamos a continuar con el tema de matemática y vamos a desarrollar así un ejercicio al azar por ahí encontré un ejercicio muy muy interesante que está basado a veces en temas que alguien puede considerar es simple pero que a muchos a muchas incluso estudiantes les genera problemas a la hora de querer resolver así que la idea de este canal la cual se que es generar tips para que ustedes puedan resolver problemas de matemática o de física de una manera más simple y sencilla así que nos vemos más larga y vamos con el vídeo bueno nos encontramos por ahí este una una situación donde se pedía que se demostrara esta relación de matrices donde este todos conocemos algunas propiedades pero lo que estaban pidiendo es que se comprobara mediante matrices ya sin nada que ese es un ejercicio que posiblemente para algunos estudiantes les genera algún problema o quizás no la idea es que vamos a tratarlo de resolver a veces puede alguien podría decir pero es un ejercicio sencillo para algunos y para otros no y la idea del canal es pues tratar de proponer soluciones sencillas para cualquiera entonces para aquellos que no han entendido el concepto pues ahora lo van a lo vamos a solventar que nos está pidiendo que comprobemos la propiedad que dice que si yo por ejemplo hago en la multiplicación entre dos matrices la transporte la transpuesta de esa multiplicación va a ser igual que la transpuesta de b multiplicado por la transpuesta de a vamos a asignar dos matrices las cuales vamos a resolver la propiedad vamos a para poderlo resolver vamos a trabajar dos partes vamos a trabajar esta parte y vamos a trabajar esta parte de tal forma que lleguemos al mismo resultado esa es la única forma de comprobarlo que lleguemos al mismo resultado vamos a buscar acá para que para diferenciar los colores que no sea lo mismo vamos a colocarle cualquier color la idea es que lo podemos hacer vamos a hacer primero la parte en azul lo voy a dejar acá aquí vamos a poner vamos a conseguir a por b y luego su traspuesta acordemos que la traspuesta de una matriz es que yo las filas las convierte en columnas esa es esa es esa es la forma que me genera una respuesta si lo queremos explicar en español entonces va primero vamos a multiplicar vamos a agarrar las dos matrices 2 2 0 1 1 por la matriz 1 2 1 esto nos va a llevar a una a una nueva solución este que la cual vamos a poder determinar esto nos va a generar una nueva matriz a partir de la multiplicación se acuerdan como es fila por columna por ejemplo acá si yo multiplico sería 2 por 1 2 más 1 por 2 2 eso da 4 tengo el primer valor vamos al siguiente que sería multiplicar por estos dos por estos dos o sea 2 por 1 2 y 1 por 2 2 también me va a dar 4 vamos ahora las los elementos 2 1 y 2 2 como los tenemos la fila 2 vea por la columna 1 vamos a tener los elementos 2 2 2 vamos a tener los elementos del 2 2 vamos 0 por 1 a 0 más 1 por 2 2 eso da 2 entonces esta es la a la a por b si ustedes lo vamos a tener lo vamos a tener esta parte nada más es a por b observen para que usted lo vamos a tener que ver para que usted lo vayan comprender ahora que vamos a conseguir vamos a encontrar ahora su traspuesta como les repetía la traspuesta no es más que cambiar las filas por columnas este entonces si yo hago caso a esto vamos a hacer lo siguiente por ejemplo 44 va a ser ahora una columna y 22 va a ser la otra columna y ya tenemos bien el primer resultado o sea que esto sería el primer resultado esperamos que al hacer la otra parte que dice que la traspuesta debemos llegar por a la respuesta de a debemos de llegar a esto vamos a ver qué tan cierto es vamos a hacerlo acá por otro color si se veían yo ocupo colores para facilitarles las relaciones de este día a esto viene de acá y esto viene de acá entonces qué vamos a hacer esta parte ve la respuesta debe multiplicado a la respuesta vamos a ver si llegamos a lo mismo y con eso vamos a demostrar esta propiedad primero vamos a encontrar las traspuestas vamos a ver la traspuesta debe lo voy a marcar acá veamos las matrices si vives 1 1 2 2 se puede otra puesta es pasar filas a columna entonces en 1 1 sería ahora en columna y 2 2 sería la otra columna ya tenemos b ahora vamos a la traspuesta de a vamos a colocar por acá la traspuesta de a si aplicamos el mismo concepto sería 2 1 ahora se vuelve columna de la fila y la otra 0 1 ya tenemos ahora multipliquemos la eso es lo que nos está diciendo entonces ahora vamos a multiplicar miren la traspuesta de b qué es esto por la traspuesta de a qué es esto es un ejercicio sencillo pero que como les digo hay personas estudiantes que no esto se les hace un poco complicado pues la idea es darle solución a cualquiera incluso si un niño de séptimo grado me escribiera con gusto le ayudamos a facilitarle el entendimiento del concepto o el tema que posiblemente tenga un poquito de problemas bueno vamos vamos a hacer acá no hay que ser igual porque estamos haciendo propiedad estamos haciendo operación para entonces aquí vamos a poner estas dos y las vamos a multiplicar quedaría la traspuesta de b que es 1 1 2 2 por la traspuesta de a que es 2 1 y operemos vamos a ver qué nos da acá vamos al proceso de multiplicación conocimos la primera sería 1 por 2 2 y 2 por 1 2 2 2 más 2 4 por lo menos el elemento 11 ya es el mismo esperemos que así sea para los demás vamos a ver el siguiente vamos vamos a el elemento 1 2 1 por 0 0 más 2 por 1 2 aquí es 2 ya sólo nos falta la fila la segunda fila no nos falta el elemento 2 2 2 1 perdón y el 2 2 vamos a ver sería la segunda fila segunda fila por la primera colina vamos a ver 1 por 2 2 más 2 por 1 2 2 2 más 2 4 excelente por lo menos hasta acá y miren ya llevamos este ya casi el 75% de la falta del 25% que es el último elemento vamos a ver 1 por 0 0 más 2 por 1 2 excelente entonces qué pasó acabamos de comprobar que si tenía razón esa propiedad de ella ya muchos la hemos comprobado y sabemos que es cierto pero a veces es necesario desarrollar estos ejercicios por muy simple que sea para poder detallar y a la vez que cualquiera tenga el concepto más claro espero me hayan comprendido cuando estamos desarrollando cualquier tipo de caso matemático solo recordemos de algo que las soluciones van a depender de las estrategias que nosotros apliquemos a la hora de darle una solución práctica ya sea caso de matemática o de física fíjense que uno de los mayores problemas que a veces sucede es de que nosotros queremos memorizar y no entender y razonar un problema en matemática y en física quizás lo más estratégico es tratar de irse por el lado de la lógica la cual me estructura a mí las mejores ideas para la solución práctica espero que en la caja de comentarios ustedes puedan escribirnos y comentarnos si necesitamos alguna mejora del canal o que queramos resolver algún algún ejercicio que ustedes propongan pues con gusto como canal lo desarrollamos esa es la idea ayudarles en lo que podamos así que no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que como canal PH podamos llegar a más personas no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana y en este día viernes donde estamos rompiendo cerebros eso nos ayuda a nosotros a estar ejercitando y desarrollando lo que es la lógica que es una de las cuestiones que podemos aplicar en cualquier caso incluso en nuestro trabajo para resolver problemas a veces que se dan día con día en las organizaciones y la matemática y la física pues nos ayudan un poco en ese tema así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!